Antequera pone en marcha un escaparate turístico interactivo con el que el visitante tendrá en todo momento la información necesaria para disfrutar de los atractivos de la ciudad. El panel está en el escaparate de la oficina de turismo y contiene un acceso a la página web del área donde se recogen los datos de la ciudad, además de señalar los espacios comerciales donde alojarse de hostelería a ocio y por supuesto cultura y monumentos. Así de manera táctil y durante prácticamente las 24 horas del día, los visitantes pueden consultar en este espacio los datos turísticos de la ciudad, además de horarios, precios o callejeros. Así lo ha explicado la DIL de Turismo Belén Jiménez. Presentamos el nuevo escaparate interactivo, es verdad que antes había un escaparate pero que era de difícil uso, se estaba frecuentemente averiado y sobre todo perdíamos muchos recursos materiales y económicos porque constantemente había que estar actualizándola, con lo cual hemos decidido además con empresas andaluzas y de acuerdo y con penetración total con nuestro propio servicio del CPD del Ayuntamiento, cuestión que antes no existía, pues poner en marcha este nuevo escaparate interactivo que como podéis ver consiste en la web de turismo, la que tenemos en la red, pues volcarla aquí, evidentemente eso lo permite el acceso a la web concretamente de turismo, no te permite navegar en otro sitio fuera de este sitio. Y bueno, para los que conocen la página y sobre todo para las que no lo conocen, decir que es una página donde está absolutamente toda la información, como digo, todos los días se actualiza la misma. Aprovecho por tanto hacer también un llamamiento a los empresarios, sobre todo establecimientos, bares, también comercios, que es una de las páginas, uno de los contenidos que hemos actualizado recientemente, para que cada vez que cambien algún tipo de información de su negocio, no lo vuelquen al área de turismo para que podamos actualizar esos datos. La aplicación ya está en marcha y ha supuesto una inversión de 3.000 euros, además habrá una actualización de la página a diario. Próximamente además se pondrá en marcha un sistema QR para cada monumento de Antequera. Este sistema se va a redireccionar también a esta página de turismo.